¿Eres artista? ¿Quieres vender tu música en línea por todo el mundo? Visita Vende Music y haz tu cuenta gratis. Dicen, dicen, dicen. Tengo mi familia y la familia se respeta. Tengo un arsenal de locos, carnales que son de aneta. También tengo relatos del barrio en toda la libreta. Y munición de metralleta, falfaguetas que se metan en la... ¿Quieres pedo? Fórmate en la fila de la renta. Ahorita no hay fechas en venta, güey. La agenda está completa, la click anda bien inquieta. Abasteciendo la vereta, clona en gota o en tableta. Y en pelón a la chompeta. Diareando con mi flota, respirando humo de mota. Que somos unos malandros, es cosa que no te importa. Toma nota porque a la otra te agredimos con la corta. Notamos pa' shortas, loco a la chingada. Fuck the cut. Sureño de corazón, trucha por el callejón. Porque te parten tu madre, pierdes la razón y sales en cajones. En mi barrio no son bienvenidos los putos. Que cambian a los homies por la ambición y pagan con traición. A la verga ficheras, acá estamos siempre listos pa' la axilla. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Cuando te topes con todo mi pelota. Póngase trucha, si pasas por el callejón. Y ves puro pelo, con fama de cabrón. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Cuando te topes con todo mi pelota. Póngase trucha, si pasas por el callejón. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Nada es como antes, ya nada es igual. Estamos más fuertes que nunca y seguimos en lo ilegal. Soy un problema, locuras se meten en mitad tema. Y siempre escribo lo que siento en cada traje, en cada tema. Iguanas, marihua, saca para andar. Iguanas, jefa, ya no llores más. Perdón por esta vida insana. Que el dinero no es la vida. Aquí no hay comida sin lana. Y el que quiera verme abajo va a quedarse con las ganas. Lo loco, camarada, se me nota en la mirada. Tu filero no es pieza pa' esta escopeta recortada. Tengo una fila de güeyes que quieren pedo por nada. Y no sé bien si hacerles caso o mandarlos a la chica. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Cuando te topes con todo mi pelota. Póngase trucha, si pasas por el callejón. Y ves puro pelo, con fama de cabrón. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Cuando te topes con todo mi pelota. Póngase trucha, si pasas por el callejón. Y ves puro pelo, con fama de cabrón. Póngase trucha, cuando veas a mis carnales en la calle. A mis soldados ilegales. Guacha, póngase trucha loco. Que acá no estamos jugando. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Póngase trucha, cuando salgas de tu canto. Gracias por ver el video